Música Muy buenas a todos chavales, la blog ha enseñado y bienvenidos de vuelta al canal Hoy os traigo un nuevo video de Crash Bandicoot 2 Vamos a por la fase final que lo dejé aquí en un directo que estaba super cansado Que me acuerdo que estaba reventado Aparte estaba jugando en una fase que estaba perdiendo todo el rato y hasta me deprimía Y como veis pues estamos aquí en la fase final del Crash Bandicoot 2 remasterizado De estos que salen para la play, o sea remasterizado Y vamos con la fase final, a ver si somos capaces de vencer a Cortex por segunda vez Literalmente no creo que sea tan difícil Vamos a ver que pasa Uy Vale, a ver, ahí vamos con esto tío No me mola nada eh No me mola nada como se maneja este chisme Vale, a ver, lo que tenemos que hacer Básicamente, que ya lo intenté unas cuantas veces Es Pillarlo Y rodar Vale, o sea Intentar no chocar contra las piedras Y darle tres veces antes de llegar al destino Así que vamos a intentar hacerlo A ver Vale, 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 vale A ver que está aquí Tío, no La bomba Vale, vale, a ver No creo que sea tan difícil Vamos directos a por él Que va lentísimo además, ¿sabes? No, tío Es que me choco con todo Ahora, ahora Dos Le queda un toque Tenemos que darle Tres toques es fácil Antes de que llegue al destino A su destino Por abajo, por abajo La piedra Lo veo chungo Vale, vale, vale Aún queda, aún queda un poco Aún tenemos posibilidades Hay que intentar no chocarse Zafar de esto Y casi le damos Uh, no le di Va, va, va Le di Le di Para correr más rápido Mantén pulsado el botón Mientras corres Vale, gracias ¿Qué pasa? Que conseguí eso ¿En serio? Ya está, tío Pim, pam Volveremos a encontrarnos Tras Ah, que pringao Se lo lié ya rapidísimo O sea No contaba acabar tan pronto, eh De, 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 de De liarse la Cortex por segunda vez O sea, no, no contaba Matarlo, matarlo Deshacerme de él tan pronto A ver, ¿qué pasa? ¿Qué crees que le ha pasado a Cortex? ¿Y qué hay del Cortex Vortex? Aún sigue ahí arriba ¿Lol? Este tío No va a desaparecer nunca Bueno, por nada, chavales Hasta aquí este vídeo No tenía pensado acabar tan pronto De verdad Que llevo un minuto de grabación De verdad, o sea Pues si llego a saberlo Llego a terminar en el directo Yo pensaba que iba a ser un poco más complicado La verdad es que fue bastante fácil Derrotar a Cortex por, por segunda vez Y ahora comenzaremos a, a pasarnos el 3 en directo Así que estaros atentos al canal Y nada más que decir, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, os haya gustado compartirlo Ya sabéis que tenéis mi otro canal Donde solo subo vlogs en la descripción También tendréis en la descripción Tanto mi Twitter como mi Instagram Podéis seguirme Que subo cosas de vez en cuando Y nada más Repito Atentos al canal Porque pronto empezaré con el 3 En directo Y ahora sí Un saludo Y hasta el próximo vídeo